¡Muy buenas noches amigos! ¿Cómo están amigos de La Neta Noticias? Yo soy Meme Jamel y les doy la bienvenida a este espacio, insisto, a este espacio de la nueva normalite. ¿Están listos para hablar de los temas complicados? ¿Están listos en casa? ¿Están listos en el coche si nos escuchan en el radio? ¿Están listos en el baño si nos ven en el celular? Quizás están, no sé, cocinando, no sé, no sé, no están listos. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema bien complicado, un tema que ocurre en Monterrey, un tema que ocurre en Guadalajara, un tema que ocurre en la Ciudad de México, un tema que ocurre en Oaxaca, en Quintana Roo, en Chiapas, en Aguascalientes, en fin, en todo México. Me encanta porque veo a muchas personas hoy trepadas en el hashtag Black Lives Matter, pero y a la hora de hablar de nuestros indígenas mexicanos, y a la hora de hablar el racismo aquí en México, decimos que no existe. Yo tengo que confesarles que yo pensaba que el racismo a la inversa existía, ¿no? Y decía, bueno, sí es que también si llevas a una persona de color claro a una, pues a un lugar en donde hay una mayoría con personas de tez morena, lo van a discriminar, pero no, 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 eso ha cambiado. ¿Y saben qué tengo que reconocer? Que hay que reconocer que hemos sido personas que han tratado a otras con racismo, que somos personas que han estado en este ciclo, porque amigos, nacimos en este mundo. Bendita colonización es parte de lo que nos dejó discriminar y ser racistas con otras personas. Pero eso es algo que tenemos que modificar, ¿no? Entonces, paso uno, como me siento como en los 12 pasos alcohólicos anónimos, no sé si son 12, 7, 5, no sé cuántos son, pero paso uno para eliminar el racismo en México, reconocerlo. Hay que reconocer el problema y empezar con nosotros. Pero para hablar de esto y mucho más, tengo a Tenoch Huerta en la línea. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ti muchas gracias por la invitación. No, gracias por tomarnos la llamada. Y como te decía, pues estamos ante un tema bien complicado, Tenoch. Tú principalmente has sido víctima de racismo y cuéntame un poquito cómo ha sido tu pasar por este mundo de la farándula o de la actuación en donde también se ve esto del racismo y ahora pues volteamos a ver qué es lo que ocurre y hasta se habla de racismo a la inversa. Platícame un poquito. Pues mira, yo preferiría decirte las veces que yo he sido racista porque las que lo he sufrido, pues ahí están. Yo cuando era niño, por ejemplo, jugaba con mis cuates en la calle y si olía feo decíamos que olía indio. Yo era un ferviente creyente de este mito de que para mejorar la raza hay que juntarse con un blanco. Yo escuché muchas veces la frase, como te ven, te tratan, que es una frase sumamente clasista, porque eso quiere decir que en la medida de que yo pueda demostrar a través de mi ropa mi capacidad de compra, entonces veo según la marca que utilice y la ropa que utilice, eso demostrará que tengo un estatus económico y por lo tanto, si no tengo ese estatus económico, merezco ser maltratado y si tengo un buen estatus económico, merezco respeto. Y mejorar la raza, no sé si alguien se le escape el significado de esta frase, quiere decir que tú vienes de una raza defectuosa y solo a través de un blanco te legitimas y solamente a través de un blanco purificas tu sangre. Eso quiere decir que los blancos son puros y van a limpiar toda la escoria que hay en tu genética, ¿no? ¿Qué te hace cambiar? Las razas ni existen, biológicamente está comprobado que no existen, debe haber una variabilidad genética, me parece que del 2% o el 1.5%, y si los seres humanos compartimos el 99.9% de los genes, la variabilidad genética es del 0.1%, no alcanza para ser una raza. Entonces, no existen las razas, pero el racismo sí existe, la racialización sí existe. Te preguntaba, ¿qué es lo que te hace cambiar a ti? ¿Qué es lo que te hace decir? A ver, espérate, esto no va por ahí. Pues primero es empezar a leer, ¿no? A darme cuenta de muchas cosas. Algunos incidentes en mi vida, yo vendía celulares en una plaza, en Plaza Ticomanta, aquí en la Ciudad de México, y recuerdo que alguna vez llegó un señor que venía con la ropa sucia, tenía las manos muy callosas, y él, a simple vista, y lo diré también desde el prejuicio, a simple vista parecía campesino, entonces cuando llega a pedirme un celular, lo veo, saco los celulares más baratos y le digo, estos son. Y el señor saca de la bolsa un fajo de billetes enormes y me dice, dame el más caro, ¿no? Me aventó el dinero en el mostrador y yo entendí que lo había merecido por prejuicios y por pendejo. Y además de eso, muchos otros incidentes, mi papá me insistía que por qué tendríamos que sentir vergüenza de ser quienes somos, que nos enseñaron a sentir vergüenza de ser quienes somos, porque nos dijeron que nuestros abuelos eran unos ignorantes, salvajes, bestias, peludas, bueno, más bien, bestias, las piñas que desayunaban corazones en las mañanas y que llegaron unos santos europeos a civilizarnos, ¿no? Por ejemplo, y cuando te cuentas la historia al revés y te das cuenta que Tenochtitlan nunca fue conquistada, sino que fue la viruela la que mató a todo mundo y que los españoles entraron a una ciudad muerta y que además ellos eran los salvajes, las bestias que llegaron a violar, a saquear, en fin, me empecé a contar otros relatos de mi historia, otros relatos personales, empecé a cuestionarme qué tan racista y clasista era yo y cuando lo logré entender es que empiezo a hacer este cambio y empiezo a sensibilizarme y a darme cuenta que las prácticas cotidianas son las que perpetúan el racismo, que efectivamente en los medios a mí nadie me ha tratado mal, nadie me ha hecho un feo, nadie me ha visto feo, al contrario, siempre he tenido, es una comunidad muy amorosa y muy respetuosa, pero algo que es cierto es que en la asignación de personajes siempre a los morenos nos van a dar el jodido sufridor o el ratero. Alguna vez un amigo caucásico de los santos de Jalisco, güero, pelo castaño y ojos claros, estaba peleando por un personaje que era un psicópata y un violado, estaba loco el personaje, estaba muy bien hecho, estaba muy chingón y pasa todos los filtros, todo el mundo está contento, dirección, dirección de casting, productores, todo el mundo estaba contento y cuando llega la decisión final del dueño de la empresa, él dice no porque él es muy blanco y muy guapo para ser un violador. O sea, los blancos no violan, no son asesinos, los morenos sí. Entonces, cada vez que a nosotros los morenos son personajes que siempre vienen de la marginalidad o cada vez que se habla de mundos, por ejemplo, de universos de la pobreza, de la clase media baja, siempre son sordidos, siempre violan, siempre matan, siempre asesinan, son dueños de redes de prostitución, siempre los pobres. Y cuando hablamos de ricos y cuando hablamos de blancos, ricos, siempre son de piel blanca y siempre es comedia romántica. Cuando se habla de la clase media alta y la clase alta, siempre son caucásicos, buena onda y es una comedia romántica. Y aún en esas historias, cuando hay morenos, el moreno sigue siendo el violador, el asesino. O sea, hay una narrativa persistente que responde a una hegemonía cultural, racial, en donde un fenotipo, que en este caso es el caucásico, siempre será el héroe, siempre será el chingón. Y en caso de que el caucásico sea el villano, sea el asesino, siempre va a ser el jefe de la banda. No va a ser el achichincle, va a ser el jefe. O sea, siempre en una posición de poder. Esos esquemas se repiten en las narrativas que nosotros estamos armando en la ficción y esos esquemas se vuelven una condición que empezamos a aceptar, a normalizar, a invisibilizar. Este es un fenómeno muy complejo. Hay libros y libros y libros al respecto. Hay documentales. Hay mucho material que pueden la gente consultar en redes sociales para irse informando y empapando del racismo y el clasismo como sí existe en México. Y si bien no hay leyes de segregación, que quiere decir que por ley no nos podemos mezclar, o por ley se le niegan derechos a unos u otros, sí hay prácticas racistas que vienen desde la colonia y que son prácticas que sí estaban legisladas, que sí había ley, un marco legal de racismo, que se supone que se abolió en la independencia, pero que quedó tan marcado y tan metido y tan interiorizado en nuestra cultura, que aún hoy, a 500 años de la conquista y a 200 años de la independencia, seguimos practicando, seguimos reperpetuando y seguimos repitiendo. Y para muestra hay muchísimos botones. ¿Cuántas veces han oído la frase? Esta de para mejorar la raza o de qué bonito te salió güerito o eres morenita pero de rasgos finos. Claro. O sea, con una excepción, ¿no? Y la clásica que ya escuché esto al cansancio, pero Slim es moreno, sí, pero Slim es mediterráneo, él es libanés. Pero el diamante negro o Raúl Araiza son morenos, una vez más, son de tipo mediterráneo. Ninguno de ellos parece de Oaxaca, ni de Chiapas, ni de Guerrero, ni de Sonora, ni de Sinaloa, ni de Veracruz. Tengo que preguntarte esto. ¿Tú consideras que el sentido de identidad desde un punto de vista histórico, como me lo he estado planteando, es determinante para las culturas discriminadas racialmente? Totalmente. Alguna vez mi sobrina fue víctima de racismo, le decían que era un simio, que era la negra, que era la india, en su escuela, en su primaria, y en lugar de que la primaria hiciera algo, tuvimos que sacarla de la escuela, ¿no? Pero bueno, la niña estaba muy triste, hasta que, y en ese entonces aparece toda la polémica de Yalitza, y cuando ve a Yalitza en los Óscares, y la ve en revistas, y la ve en reportajes, se sintió orgullosa y empezó a decir que su color era hermoso. Cuando antes, unos meses antes, le pidió a su madre cremas aclarantes de la piel, porque ella quería ser más blanca. Entonces, de pronto se sintió identificada y eso le dio alegría, le dio orgullo. Y es eso, son las que estamos adquiriendo. Si nosotros nos vemos representados en las posiciones de poder e influencia, y vemos que quienes están en las posiciones de poder e influencia se parecen a nosotros, entonces empezamos a empoderarnos. Si no se parecen a nosotros, no sucede. La razón por la cual, en las posiciones de influencia y de poder, no hay morenos. O sea, en la televisión, en los medios masivos y demás. Incluso en la política, la mayoría de los altos, de los políticos, de los puestos más elevados, son de apellido bonito y de piel caucásica. Bueno, de fenotipo caucásico, perdón, de piel más o menos clara. Hay una cosa que se llama hegemonía, y la hegemonía dice que en las posiciones de influencia siempre deberá haber miembros de la élite. Y si no, miembros que se parezcan a la élite, para que la gente se acostumbre a recibir mandatos y a obedecer solamente a quienes se parezcan a la élite. Razón por la cual mucha gente, que somos morenos, somos racistas, porque el único referente que tenemos de una persona no racializada es el que ejerce poder sobre nosotros y ejerce un poder racista-clasista. Entonces, para no ser racializado me comporto igual que ellos, que es lo que se le llama el proceso de blanqueamiento. Ahora, no confundan y no crean que esto es un ataque contra los pobrecitos blancos para que le sigan dando zapes en la secundaria. No. Si eres blanco y eres pobre, seguirás siendo pobre y seguirás teniendo obstáculos para llegar a algún punto en la vida. Y ciertamente no por ser blanco, por ser caucásico, la tienes regalada. No te paras en la fila del banco y te van a regalar una bolsa de dinero, ni vas al Walmart y te regalan tu despensa. No, no funciona así. O sea, si eres pobre, seguirás siendo pobre, va a ser difícil. Nada más que una persona normal en condiciones de pobreza tiene 20 piedritas en el camino y si esa persona es de piel blanca, entonces va a tener 15 o va a tener 10 piedritas en el camino en lugar de 20. No lo hace, no les quita las piedras del camino, pero ciertamente son menos. Es un poquito más fácil. Si tú eres blanco y en la secundaria te daban zapes por güerito, qué manchados, eso es discriminación y eso está mal. Pero eso no es racismo. Por eso el racismo a la inversa no existe. Porque cuando tú vayas a pedir un aumento, sí te lo van a dar. Cuando vayas a pedir un ascenso, sí te lo van a dar. Porque no te van a negar un montón de satisfactores que sirven para que la gente se desarrolle. No te los van a negar por tu color de piel. Y a la gente morena, indígena, sí. Porque si eres además una mujer indígena, esas 20 piedritas ya son 30 o 40. Y si además no hablas español, ya son 80. Y si además tienes alguna discapacidad, ya son 200 piedritas. ¿Me explicó? Claro. Solo va aumentando. Se va haciendo más complicado salir de la marginación o la pobreza conforme tu piel se va haciendo más oscura y tu capacidad de compra disminuye. No lo digo yo. Lo dice el estudio de Oxfam al respecto. Y si no creen en Oxfam, lo dice el Inegi. Y si no creen en el Inegi, lo dicen un montón de académicos y teóricos que tienen libros y libros y libros y muchísima literatura al respecto. Es un sistema, es un fenómeno que impide que gente de un color de piel y de un origen económico y que pertenece a alguna etnia, tenga, pueda mejorar su vida. Cosa que si tú eres caucásico, no la tienes comprada, pero es un poco más fácil. Y que te den un zape en la secundaria no es racismo, es discriminación. Que te quieran cobrar más en el mercado no es racismo, es discriminación. ¿Está mala discriminación? Claro que está mal. Pero no confundan y no mezclen el concepto de racismo y crean que el racismo a la inversa existe. Eso no existe. Si nosotros los americanos hubiéramos ido a Europa a robarnos blancos y ponerlos a esclavos a trabajar en nuestros campos. Si los africanos hubieran ido a Europa a robarse blancos y ponerlos a trabajar como esclavos. Si los asiáticos hubieran ido a Europa a robarse blancos y a ponerlos a trabajar como esclavos y después hubieran construido sociedades durante medio milenio donde los oprimen, los o bajan y les limitan sus oportunidades a los blancos. Entonces sí sería racismo a la inversa. Pero eso no sucedió así. Por lo tanto, solo hay un tipo de racismo. Y es el que conocemos. Y justo diste puntos muy importantes que considero relevantes a resaltar. El primero es que este es un tema que la sociedad tiene que meter mano. No podemos continuar normalizando este discurso. Y desde esta perspectiva, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Cuál podría ser una buena opción o un buen rumbo para dejar de esta venda que tienen muchas personas, quitárselas y empezar a solucionar un problema que viene de años, que normalizamos y que quisimos decir, es que no existe? ¿Qué debería de hacer la sociedad? ¿Cómo debemos emprender nuevas acciones para ya no solo una nueva normalidad en tiempos de COVID, una nueva normalidad en general? ¿Y qué debería de hacer el gobierno, por ejemplo, hoy un gobierno al que han criticado mucho por buscar beneficiar particularmente a los que menos tienen? Pues yo creo que primero tendríamos que aceptarlo y nombrarlo. Tenemos que decir sí, sí existe y se llama racismo. No se llama racismo a la inversa, no se llama solo clasismo, no. El clasismo y el racismo van íntimamente ligados y son prácticamente dos caras de la misma moneda. Prácticamente son lo mismo. Para fines prácticos es igual y el ejemplo es, por ejemplo, Giovanni, este chico que fue asesinado a manos de la policía Guadalajara. Yo les pregunto a la gente si Giovanni hubiera sido un chavito bien, como ellos mismos autodenominan, y si él hubiera vivido del otro lado de la ciudad, lo hubieran asesinado, hubiera amanecido al otro día torturado y con un balazo a las piernas. ¿Eso hubiera sucedido si Giovanni fuera un chavito bien? No, ¿verdad? Eso quiere decir que racismo y clasismo van íntimamente ligados, no los podemos desligar. Entonces hay que aceptar que existe. Ah, y ojo, nota al calce, revisen cómo se fundó la ciudad de Guadalajara, se fundó bajo leyes raciales que ponían de un lado a los europeos y del otro lado del río morenos, indígenas y mestizos y negros, y que no podían cruzar del otro lado. Así que de un lado hubo acumulación de privilegios, de riqueza, de bienestar social, y del otro hubo acumulación de carencias. Y cuatrocientos o trescientos años después vemos una sociedad tan desigual. O sea, sí hay un origen histórico racial de leyes de raza que hicieron que gente esté en la pobreza y que gente no. Pero bueno, habrá que primero nombrarlo, aceptarlo y leer acerca de esto, entender cómo funciona, entender sus prácticas y cómo se perpetúa el racismo y el clasismo, y empezar a decir en nosotros mismos, sí, sí lo hago, sí lo soy. No tiene nada de malo. Yo he sido racista, yo he sido clasista, no tiene nada de malo. Hay que decir, sí que lo soy, no pasa nada. Ahora lo cambio, ahora lo modifico, ahora busco que en mí y en los que están alrededor de mí esas prácticas vayan desapareciendo. Obviamente va a ser poco a poco, pero siempre tiene que ser constante. Y por parte del gobierno tiene que aplicar a ley, tiene que hacer campañas muy agresivas contra el racismo y el clasismo. Tendríamos que estar legislando al respecto, presionar a nuestros legisladores para que empiecen a legislar al respecto, para que haya sanciones a aquellas empresas que te nieguen el ascenso porque tú no cumples con el perfil de la empresa. ¿Me explico? O tú no cumples con la imagen que buscamos en la empresa. Ese es el comentario más pinche racista que hay para negarte un ascenso. Entonces, se tendría que sancionar esas empresas, se tendrían que dar pláticas de sensibilización, tendríamos que legislar para que haya una cuota de representatividad en los medios de comunicación, porque si, según el INEGI, entre el 70 y el 80% de la población nacional es morena, ¿por qué no entre el 70 y el 80% de los castings que vemos en televisión son morenos? ¿Por qué no entre el 70 y el 80% de los modelos que vemos publicados en las revistas de moda son morenos? Y hay un 10% de población negra, afrodescendiente. ¿Por qué no los vemos en los medios de comunicación? No hay negros en la televisión. Y los únicos negros que ha habido son negros que juegan a ser simios. O sea, solamente si yo soy un simio, un animal y me comporto como animal, como negro, tengo chance de estar en la televisión. Si no me comporto como simio, entonces no tengo ninguna cabida en la televisión. Entonces, te das cuenta el tamaño, simplemente por representatividad, que hay racismo. Ve todos los comerciales que son de un mejor futuro y compra este producto para que te veas guapo. Todo el mundo usa personajes caucásicos. Pero si hablamos de un kilo de ayuda, si hablamos de nuestros hermanos damnificados, si hablamos de pobreza o de crimen, siempre usan a los morenos. Tenemos que regular también eso, la representatividad en los medios de comunicación. Creo que hay muchas acciones por hacer, pero lo más importante es que la gente, la gente en casa, se lo cuestione y lo empiece a modificar. Para que se haga un debate público, creo que es importante que en las escuelas se toque y se aborde el tema, pero que no se aborde simplemente con anécdotas personales, sino que se aborde con datos, con academia, con conocimiento, para que no pase, porque eso es algo muy común, que luego, luego desestiman todo lo que se habla al respecto diciendo pinche resentido. Y ya con eso se la sacaron, ¿no? Ya. Con eso se anula a quien está dando el mensaje, con eso ya se curan de salud diciendo no, es que no hay racismo. Lo que pasa es que estos jueyes están resentidos. Es que son huevones que no quieren trabajar y que quieren que el gobierno les regale todo. En fin, que es lo que estamos viendo ahorita justo con los programas sociales. Eso, dicho sea de paso, un académico que no es obradorista, me lo dijo, que una manera de ir solventando y de ir haciendo las compensaciones a los rezagos históricos era darle dinero en efectivo a la gente directamente. Esa es una medida que hay que tomar. Porque si lo pasamos por el filtro de y la institución tal y la institución tal, uno, lo vuelve entonces, ya no lo vuelve una compensación, sino lo vuelve una radiva, lo vuelve una limosna. Y segundo, al pasarlo por tantos filtros y con condiciones, es de te voy a sacar de la pobreza a condición de que hagas a cabrón si no me pusiste en la pobreza por alguna condición. O sea, a mí no me dieron la opción de te voy a hacer pobre si haces esto. A mí me hicieron pobre desde nacimiento. ¿Por qué chingados si me das condicionantes para sacarme de la pobreza? ¿Me explicó? Claro. Hay que jugar, es muy sutil el juego, las trampas discursivas y las trampas de acción de la gente que según tiene las buenas intenciones de sacar, y seguramente la tiene, ¿no? De ayudar a combatir la pobreza y demás. Y esa gente que según tiene esas buenas intenciones incluso cae en el discurso racista-clasista. Entonces, él me decía, pues darle la lana a la banda es una buena opción, pero también hay que darle servicios, hay que darle mejor calidad educativa, mejores salarios, se tiene que pagar buenos salarios a la gente, que no tengan que solamente recibir una compensación económica, sino que los salarios sean competitivos y los permitan mantener una familia. Se tiene que dar buenos servicios urbanos, tiene que haber buen alcantarillado, agua potable, tiene que haber buena pavimentación. O sea, son varias cosas para ir solventando. En el caso de Guadalajara que te mencioné, toda la acumulación de riqueza y privilegios se queda de un lado de la salud de la ciudad durante siglos. ¿Qué hay que hacer? Toda la inversión de la ciudad tendría que estar concentrada del otro lado de la ciudad para que ese otro lado de la ciudad crezca. Pero ¿tú crees que el lado de los chavitos bien de Guadalajara va a querer perder sus privilegios? Para nada. Claro que no. Hombre. Ni de Guadalajara, México, Monterrey, donde lo busques. Entonces, ¿cómo vienen a hablar que Black Lives Matter cuando ellos no están dispuestos a poner en riesgo sus privilegios? Ni siquiera es que se los quiten, simplemente que cedan un poco de sus privilegios. No pasa nada si durante dos o tres años a sus colonias les dan mantenimiento y la inversión se concentra del otro lado de la ciudad. No pasa nada. Pero no van a perder esos privilegios. Pero sí van a salir a decir que Black Lives Matter, ¿no? Porque es tendencia, ¿no? Hashtag. Porque es hashtag, porque es tendencia y porque no lo entienden. Porque no entienden que ellos mismos están ejerciendo violencia racial y clasista contra un grupo determinado. No lo entienden. Entonces, cuando le dices, ah, mira, es que tú también, pues todos nos ponemos de pestañas, obviamente, y nadie va a ser capaz de decir, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Por qué no? Pues no inviertas de este lado de la ciudad en un rato y inviérteles a ellos. No lo vamos a hacer. Claro. Pero por eso es que la ley lo tiene que hacer. Por eso es que la sociedad se tiene que organizar, tiene que abrir el debate y tenemos que convencer a todos para que lo hagamos. Porque ahorita de entrada no va a suceder. Pero sí sucederá a largo plazo si empezamos a hablar del tema, a concientizar. Y yo me refiero a largo plazo en unos años. No me estoy refiriendo a décadas o siglos. No, no, no. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Y la manera para hacerlo rápido, pues obviamente es con la ley en la mano. Pero también es que la sociedad tiene que abrir el debate. Desde las escuelas, desde los espacios de trabajo, desde los espacios íntimos de convivencia, que es la casa, se tiene que abordar el tema y se tiene que empujar. Tenoch, te agradezco muchísimo que nos tomas la llamada y espero no sea la última vez que tengamos en este espacio. A ti, muchísimas gracias. Un saludo. Pues ahí lo tienen mis amigos. Esto, como se los dije en un principio, esto apenas empieza. Hablar del racismo, hablar de la discriminación, hablar de esos temas más incómodos que en casa son sacrilegio. Eso, mis amigos, eso es parte de la nueva normalidad. Así que, bienvenidos. Yo soy Meyamel y nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche en este espacio, en Acústica, Televisión y Radio, donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. Síganos en todas las plataformas digitales, donde nacimos, crecimos, evolucionamos y donde emigramos para acá, en La Neta Noticias, en nuestro Twitter, nuestro Instagram, Facebook. Síganos en La Neta Noticias. Síganme en mis redes sociales, arroba, me me llame el sea. Ahí me encuentran para dar y regalar, como de que no. Y en Radio Banda, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Amigos míos, les mando un abrazo bien grande en televisión en el 79 de Easy. Pues ya, como les dije, bienvenidos a la nueva normalidad. Adiós.